¡Muchas gracias! Vamos por el campeonato. ¡Muchas gracias! Saludo enorme a Escudería Imagen y bueno pues ahorita estamos en segundo lugar del campeonato, califique en quinto, entonces creo que va a ser una carrera importante, interesante, estoy segura que nos va a ir muy bien, muy confiada y estoy de verdad muy, muy motivada para llegar en primer lugar. Pues mira, siempre uno arma estrategias y a la mera hora se cambian, todo se va desarrollando diferente a como uno va planeando la carrera, pero bueno pues siempre estamos con el objetivo de ganar y terminar la carrera bien y esa es la estrategia a seguir. Bueno pues los invito a que le echen muchas porras al auto número 3 de Aris Telmex, color naranja y como siempre les pido que vengan en color naranja para que se siente esa buena vibra en la pista y espero verlos en el primer lugar en el podio. Hola que tal amigos, soy Mara Reyes, piloto de Escudería Telmex del número 3 Aris Telmex y los invito a que nos sigan por Escudería Imagen desde Pachuca.